Y ese es el nene tuyo Ay, sí, ese es el mío Qué bello está tu nene Ese es el nene tuyo Viste qué lindo está Ave María, está hecho un pollo, nena Te digo que me gané la lotería con ese nene Bueno, te cuento que su madre está sumamente orgullosa de él Porque llegaron los report cards y sacó toda A Yo sé lo que es eso porque el nene mío también está destacado en la escuela Yo no sé si te conté Él está cogiendo clases universitarias Guau, felicidades, me alegro por ti En inglés se llama AP Courses Él está bien avanzado en los estudios Él saca buenas notas pero también hace un poco más Este también es bien brillante Ahora mismito está aprendiendo dos lenguajes nuevos Francés y alemán What? Vamos a hablar de inglés Dame el favor y cállate la boca Que estoy hablando con Marisol Qué coincidencia porque el nene mío también está estudiando dos lenguajes diferentes Ruso y portugués Más o menos no se habla Eh papi Estoy hablando Papi No quiero que se distraiga con ningún trabajito porquería Yo y su padre queríamos que él aprendiera la importancia del dinero La responsabilidad ¿Entienden? Yo entiendo que la escuela es importante pero también tiene que haber un balance Y lo tenemos trabajando un part time Los fines de semana Ok yo entiendo lo que tú dices Se nota que eres una madre excelente Me alegro verte de nuevo Mándamele saludos a tu mamá Mándale saludos a tu hermana Ok Vámonos Estoy atrasada Bye Cuídate Bien Bien ¡Gracias!